Willy, amigo mío, ¿cómo estás? Pues aquí ando, estaba quemando ropa, pero... ¿En serio? Joder, pues te sobra, macho Tranquilo, me subo, me subo Estabas quemando ruedas y se me ha quemado de verdad Mira, vamos a enseñar ¿Dónde irías tú si fueras a robar? ¿Sabes a dónde podemos ir? Digo, ¿dónde irías tú si fueras a robar, Diego? A ver, bueno, pues a cualquier sitio Iría a un lugar A playa ¿Allí, en serio? A ver, o sea, me refiero, ¿podemos robar en plan Así o podemos ir a robar A Beverly Hills? A ver, nosotros somos, primero vamos a empezar por Lo bajo, ¿no? Ir a Beverly Hills, yo creo que sería El top delincuente, ¿no? Claro, entonces ahora mismo somos unos Pringadillos. Ahora somos los parguelitas Los delincuentes parguelitas, mira, mira Y parguelita esto, ¿has visto? Madre mía, ¿no? Si peor no puede quedar el coche ¿Has entrado con la moto? Uy, chavalli, yo he entrado partiendo el cristal, ¿eh? Fíjate si estoy fuerte Tranquilo que le enchufo con el martillo, ¿eh? No me ha visto, toma Es que mis puños son martillos Vale, Willy, que se ha levantado, que se ha levantado Igual, va a huir, va a huir Venga, va, pilla la pasta ¡Tú, Willy! Espérate, espérate, espérate No, no, hay un desvane Uh, me siento como Neo Vale, voy para allá Vale, 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 me estoy yendo, me estoy yendo ¿Has cogido el dinero? Uy, pero si sigue vivo el tío, vámonos Ay, mira, tú, esto es muy parguerita Espérate, espérate Que somos dos delincuentes Me quedo enganchado Me quedo enganchado Me quedo enganchado en el marco de la puerta Toma, que vuelva a la pelea, tú, que el tío se levanta Que le quiero golpear Ahora sí, Willy, ahora sí Que no puedo salir, que me quedo enganchado en el marco de la puerta No, no, si según yo esto te veo ahí fuera Que la izquierda, que la izquierda Pero si está aquí, pero que la moto está aquí No, 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 la policía, la policía Que no se puede levantar, huye, huye, la izquierda, la izquierda Pero que aquí no hay Baja, baja, salta al río, al río, salta al agua Que no, que no, que llevo moto, que llevo moto Willy, que me voy con la moto Un delincuente nunca ha abandonado su moto Mira aquí, que nunca hemos estado aquí, que hay agua Ya voy, ya voy, pero que llevo la moto, que llevo la moto, Willy Esta es muy golosa, que si la dejo aquí Me la quitan Tienes alcantarillas, eh Estoy llegando con la moto, atento, eh Madre mía, mi compañero me ha hecho una vendida, chaval Es que, ojo, eh, a la propuesta Volvamos por el túnel Con el barco Y recuperemos la mítica moto Venga, esto... Claro, hemos usado el pu... Salta, salta, salta desde arriba Te cojo Hemos usado el túnel para escapar de la policía Y ahora que hemos escapado Es hora de volver a por nuestra Caballero Hay otro igual dentro Willy, tío, que es que ni me toman en serio Le he clavado una puñalada y pasa Ah, sí, sí, venga, empieza, eh Este ha sido nuestro salto de la fama Es nuestro punto de inflexión Ahora, somos dos delincuentes No vamos, Willy ¿Quieres tabaco? Eh, sí, 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 cogeme algo Vale Eh, venís Marina de que Willy, chaval, conduce, chaval Pero si es que yo soy más de la vida real Sí, 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 claro, claro Vale, ya, chaval Es decir ¿Cómo Narice puede llevar el coche este así? Tengo el plan, tengo el plan A ver, a ver Este es el golpe que nos va a llevar a lo más alto Pero que nosotros no sabemos conducir el helicóptero, que somos delincuentes Vegetta, por favor Vale, bueno, así Vamos a bajar, porque estoy bien ¿Recuerdas cómo nos colamos a ver la de Grey? Claro, claro, y aprendimos simplemente con Con la escena mítica ¡Woo! ¿Hacia dónde? ¡Que me cae el helicóptero! ¡Hacia la piscina! Vale, 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 yo estoy yendo, estoy yendo La tengo enfilada, eh Uy, chaval, que brisa ha caído, ¿no? No mueras Willy, no mueras, eh En la piscina, eh En la piscina, compañero Madre mía Madre mía, que momentito Más bonito con el pueblo ¡Woo! Tranquilo Me he llevado una sombrilla porque molestaba ahí Vale, vale, vale Pero escucha Que yo puedo conseguir terminar el episodio sin morir Mira, caído el helicóptero allí Y esperate que caigo en la piscina, eh Que me llaman el Entradeta Por las entradas que hago ¿Has muerto? No, 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 no ¿Ballero? Vale, vale Espérate Que guapa es esta moto, ¿no? Está muy chula, eh Atento caballito Que somos de 50 No me lo puedo creer Espera, espera, esto se levanta, hombre Ahí estamos, ahí estamos Vale, vale, me haces la vendida No, que meta tú, Willy En la pierna izquierda, no tengo nada No puedo doble Esto se llama despedir En toda Por todo lo alto, eh Sube, sube Sí, señor Sí, señor Sí, señor Oh, y para el otro lado Así de chulo somos ¿No te sientes como si estuviese mirando hacia el destino? Sí, pero lo único que... Uy, como sube esto, eh, niño Es como que los caminos se separan Si le das a la X, cambia de cámara Ahora, ahora, ahora ¿A la X? Ahora, y al del medio ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Al del medio, sí Oh, chaval Qué bonito, Willy Oye, podemos decir que somos dos grandes ladrones, ¿no? Sí, hemos conseguido el sueño de todo ladrón Montar en la noria del pie No te sientes bien Ok Gracias.